Hot Wheels está cumpliendo 50 años y hay muchas formas de celebrarlo y World's Smallest está celebrándolo también con el lanzamiento o el relanzamiento de los 16 autos de colección y aquí están vean ustedes los detalles de la línea de Hot Wheels y vean también este está aunque muy 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 pequeño en las llantas se alcanza a ver un poco ese aro rojo que es lo que hizo característicos estos Hot Wheels originales no vienen en este empaque que es una reproducción del empaque original que salió hace 50 años y son los 16 autos originales que salieron pero no sólo eso sino el empaque viene como el auto el auto solo pero también puedes tener el coleccionador que es justamente como era el original donde tú lo abrías y podías guardar tus automóviles o también viene una reproducción de las pistas originales de Hot Wheels y podemos encontrarlos de esta manera cada cada uno de los empaques tiene una pista y tú puedes agarrar tus Hot Wheels ponerlos en la pista y ver cómo jugar como si funcionó a ver va otra vez porque fue muy rápido va uno dos tres éndale pues esto está muy bueno son de World Smallest celebrando 50 años de Hot Wheels con todos los accesorios originales ahí están los pits están los carros cada uno viene con 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 algo nuevo y están increíbles y y aquí en juegos juguetes y coleccionables los queremos todos 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 y eso es algo que nos está presentando Super Impulse aquí en la Toy Fair